A comienzos de la década de 1870 Marx escribe en Londres uno de los prefacios de una nueva reedición del tomo 1 del Capital en la cual propone limpiar a la dialéctica de su maestro Hegel de los elementos de la mística idealista que todavía arrastraría de la filosofía idealista alemana y propone hacer lo que él llamó un Stuhlpung, traducido como vuelta del revés de su maestro Hegel. Poner a la dialéctica sobre sus pies y darle una orientación materialista, racional y transformadoramente revolucionaria. Cien años después, hacia los principios de 1970, Gustavo Bueno publica Ansayos materialistas donde propone, digamos, asumir el materialismo histórico de Marx al mismo tiempo que trata de purgarle de los elementos idealistas que supuestamente tendría arrastrados por la filosofía clásica alemana, por la filosofía idealista alemana y al mismo tiempo propone desembarazarse el marxismo de las corrientes del diamante soviético. Poco años después, en el 2008, llama a esta propuesta la vuelta del revés de Marx y afirma que determinados elementos del marxismo como la idea de lucha de clases, la idea de alienación, la idea de materia, la idea de socialismo-comunismo la relación base-superestructura, etcétera, deben ser dados la vuelta del revés. Pues bien, mi libro, La vuelta del revés de Marx, lo que afirma básicamente es que esa hipótesis de Bueno, si se lee a Marx incluso desde Bueno uno puede darse cuenta de que es el propio Marx el que se da la vuelta del revés a sí mismo a medida que va avanzando en la construcción de su materialismo histórico solo que lo que Bueno hace realmente es sistematizar esa vuelta y darle una terminología propia. Al hacerlo, en un momento dado, se pierden los perfiles básicos del marxismo que realmente son los que están encubiertos por esa propuesta de vuelta del revés de Marx. Lo que yo propongo en mi libro es terminar el trabajo que hizo Bueno terminar esa fusión nuclear que él mismo estaba haciendo entre su sistema y el materialismo de Marx y construir una nueva propuesta filosófica propia, marxista en español, que llamo materialismo político.